¿Tienes miedo a entrar en la zona de las alcantarillas? ¿Le tienes miedo a la mamá araña? A menudo estás indeciso sobre qué número en el cofre es el correcto. No te preocupes más mi querido amigo, en el siguiente vídeo te enseñaré a cómo completar Grammy escapando por la zona de las alcantarillas o el celar de una manera fácil y rápida. Antes de comenzar pueden suscribirse al canal para que les traiga más tutoriales como este. Tan solo un 9,1% de todos ustedes que ven mis vídeos están suscritos. No les cuesta nada suscribirse y además me apoyarían para traerle más contenido de calidad. Y también pueden unirse a mi servidor de Discord en la descripción donde podrán interactuar con miembros de esta comunidad o conmigo, hablar de Grammy y otras muchas cosas. El link estará en la descripción. Dicho esto comencemos. Muy bien una vez que estén en el menú principal deberán escoger la dificultad en la que van a jugar. En mi caso escogeré Hard, pero ustedes pueden escoger cualquier dificultad. A continuación una vez que se levanten deberán mirar si están jugando en el preset que nos interesa. Pero se preguntarán, ¿qué es un preset? Bien un preset es el conjunto de lugares donde aparecen los objetos en una partida de Grammy. Hay 5 presets en total y cada vez que juegas se te asignará uno aleatorio de entre todos, en nuestro caso tendremos en cuenta el preset 3, ya que es el más fácil para escapar por el celular. Volviendo a Grammy, sabrán que están jugando en el preset 3. Si el objeto que se encuentra en la habitación principal es el libro, de lo contrario deberán volver al menú principal y volver a intentarlo hasta que encuentren el libro ahí. Una vez tengamos el libro lo tomaremos y saldremos de la habitación, bajando las escaleras y tirando todos los cuadros al suelo, y se pondrán desde esta esquina ya que aquí podrán ver todos los lugares donde Granny puede spawnear. Una vez Granny les vea deberán irse hacia el comedor para saltar por la ventana del patio. Una vez allí haremos ruido con el libro para que Granny vaya a esa zona. Volveremos a saltar de la ventana pero... Tomarán el camino a su derecha, esto es muy importante si están jugando en dificultades superiores a normal, ya que hacia la izquierda hay un crujido en el piso y Granny puede volver a abrir la puerta del patio y matarles. Una vez que hayan salido del comedor se dirigirán para poner el libro, este quiero pensar que todos ustedes saben donde se utiliza. Lo pondremos en el altar y a continuación nos dirigiremos hacia la zona de la ballesta, allí en el segundo cajón encontraremos la llave del auto. La tomaremos y nos dirigiremos hacia el sótano, no sin antes hacer ruido para llamar la atención de Granny. La usaremos para abrir el maletero del coche y obtener así el martillo. Antes de subir de nuevo les recomiendo encerrar a Granny en la sauna. Para encerrarla de una manera más sencilla pueden esconderse detrás de la puerta y si se quedan completamente quietos Granny no les verá, pudiéndola encerrar fácilmente. Una vez la granola está encerrada deberán ahora dirigirse hasta el ático, donde usarán el martillo para tirar las tablas. En este caso yo me percaté del número que apareció, en mi caso fue el 1. Mientras juegas deberán estar atentos por si ven este número por diferentes lugares de la casa, y recuérdenlo bien ya que no será útil para después. Pero no se entretengan para buscarlo ahora ya que deben ir a la habitación donde pusieron el libro y allí en el piso encontrarán la llave de la trampilla que nos dará acceso al celar. La usarán en la trampilla que se encuentra en el salón. Pero antes de entrar deben estar seguros de que saben cuál es el número correcto, si aún no lo has encontrado no te preocupes. A continuación te estarán apareciendo en pantalla todos los lugares donde podrás encontrar el número. Una vez que estés seguro de cuál número es. Deben ahora sí, tirarse por la trampilla, la primera vez que entremos a celar tendremos una ventaja y es que podremos saber exactamente dónde está la araña. Así que cuando pase por delante de ustedes no se detengan y miren hacia qué lado se dirige. Si les pasó como a mí y se fue para el lado del elevador pueden llegar ahí haciendo un rodeo pasando por la zona donde está la trampilla para salir. Tan solo estén seguros de que la araña no esté ahí cuando vayan a salir. A continuación nos subiremos al elevador y presionaremos el botón para ir a la sala de los cofres. Bien aquí deberás abrir el cofre el cual coincide con el número que encontraste, para así obtener la llave especial. Si al bajar no ven a la araña pueden quedarse en el elevador esperando a verla, ahí dentro estarán seguros. O pueden salir con mucho cuidado y ver si la salida está despejada. Pero tengan cuidado con encontrarse a la araña. Como iba diciendo una vez hayan salido del celar, nuevamente haremos ruido en la sauna para encerrar a Granny de nuevo. Pero acuérdense de no dejar la llave ahí dentro ya que la necesitarán. Cuando lo hayan hecho deberán dirigirse hasta el ático y ocuparán la llave en esta puerta para acceder a la zona de la araña, pero antes deberán agarrar la carne que se encuentra en la habitación de Slenderina justo al lado. Cuando tengan la carne la usarán para alimentar a la araña y aprovecharán que está distraída para abrir el armario. Donde obtendrán el cortacadenas, este lo usaremos ahora mismo así que no lo pierdan. Antes de que Granny despierte deberemos usar una de las tablas para poder cruzar al otro lado del ático, pero antes tomarán el cortacadenas y dentro de la celda cortaremos el cable del ventilador para conseguir la llave de la caja fuerte. Se habrán quedado encerrados en la celda pero no se preocupen, pueden escapar fácilmente quitando los dos tornillos rojos de la puerta. Muy importante, desde aquí tiraremos la llave de la caja fuerte por el agujero, tengan mucho cuidado de no caerse en el proceso. Volveremos rápidamente a por el cortacadenas y haremos ruido para que Granny venga. Una vez Granola esté en el ático, deberán cruzar la tabla rápidamente mientras que ella abre la puerta. Ahora bajarán hasta la planta baja y allí tomarán la llave de la caja fuerte que lanzaron desde el ático. Procederemos a continuación a usarla en la caja fuerte donde obtendremos la llave oxidada que nos será útil para escapar. Para asegurarse de que Granny no esté cerca cuando salgan del sótano pueden dirigirse a la sauna de nuevo y encerrarla otra vez. Pero en mi caso solo haré ruido para que venga y la esquivaré usando el auto. Dejaremos la llave junto al cortacadenas y nos dirigiremos hasta el patio. Ahí haremos ruido para llamar la atención de Granny. Ahora se meterán por el conducto del cobertizo y ahí en la mesa junto a la nota podrán encontrar el control remoto. Tiraremos las cajas pero antes de usar el control remoto deberemos hacer ruido de nuevo en el otro lado del conducto ya que al tirar las cajas habremos hecho ruido y Granny nos podría matar si es que salimos por el sótano. Una vez hayamos hecho ruido con el control remoto ahora se subirán hasta la planta principal y detrás de las escaleras usarán el control remoto. Ahí encontrarás el palo, el último objeto necesario para escapar. Lo dejaremos junto al resto de objetos y ahora solo nos quedaría usarlos en el celar. Para trasladarlos hacia el celar más fácilmente les recomiendo dormir a Granny en la sauna nuevamente. Así que harán ruido con la llave del auto dentro de la sauna y la encerraremos. Ahora se dedicarán a tirar por la trampilla del salón los tres objetos necesarios. Una vez que se hayan lanzado junto a los tres objetos deberás tirarlos de nuevo para que caigan en el agua. Cuando estén en las alcantarillas les recomiendo esperar a que la araña pase por delante de ustedes para saber hasta que lado va, de mientras que la esperan pueden acercar los tres objetos hasta el celar. Una vez ya hayan visto a la araña esta les verá y tras un rato mirándoles tomará una dirección. Esperarán un rato y se asomarán para seguirla, deberán ir detrás de ella pero manteniendo una distancia para que no les atrape hasta llegar a la sala donde usarán los tres objetos necesarios para escapar. Usaremos el cortacadenas para romper la cadena de la trampilla. Ahora les recomiendo esperar a que vean a la araña pasar por alguno de los dos lados, entonces podrán salir a por otro de los objetos que nos será necesario. Esperaremos a que la Spider-Mon se vaya y tomaremos la llave oxidada, la cual usaremos para quitar el candado. Y tan solo nos quedaría usar el palo de madera. De nuevo esperaremos a que la araña aparezca por alguno de los dos lados o en caso de que les esté persiguiendo esperaremos a que se vaya. La volveremos a seguir, pero si se queda al lado de la entrada, deberemos esperar para ver que hace. En mi caso se dio la vuelta pero logré escaparme de ella. Así que ya solo quedaría poner el palo, y escapar. Volveremos hacia la salida y usaremos el último objeto y así podremos desbloquear la salida. Y listo así de fácil y rápido podrán escapar por el Celar en Grammy. Si el siguiente video les ha gustado, dejen su like y dejen en los comentarios que otros juegos les gustaría que les enseñara a como escapar. Dicho esto nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!